Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Soy Katrin Ibero, desde Rusia, con amor. Siempre los temas que se tratan de comparación de las culturas diferentes provocan muchísimo interés y atención de la gente. Después de que salió mi vídeo sobre la belleza latina contra la belleza eslava, muchos de vosotros me han pedido hacer un vídeo más donde voy a comparar los hombres latinos con los hombres eslavos en aspectos diferentes. Por eso, en el vídeo de hoy voy a analizar las particularidades del carácter, apariencia y forma de ser de los hombres de las partes diferentes del mundo. Y te recuerdo que no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanilla para recibir las notificaciones cuando yo subo el vídeo nuevo. Los enlaces para mis otras redes están en la descripción de este vídeo, así que búscame en Instagram, Telegram, página de Facebook y TikTok. Entonces, si estáis listos, ¡adelante! Soy el fuego que... En primer lugar, quiero avisarte que si has venido aquí esperando que en el fin del vídeo voy a hacer balance y decir quién son mejores, los latinos o los rusos, estás equivocándote y puedes omitir este vídeo porque este vídeo está hecho no para juzgar quién es mejor, pero para ver qué tipo de hombres son los hombres latinos y eslavos. Y para hablar más de las particularidades de su carácter, manera y forma de ser, su educación y tal, el único objetivo que persigo en este vídeo es comparar las cosas que tienen en común y en diferencia los hombres de los países latinoamericanos y eslavos. Claro que es muy difícil hablar objetivamente sobre un tema tan amplio y además no se debe generalizar la gente porque en cada país puedes encontrar de todo. Pero me parece que sí o sí, hay unas cositas que caracterizan nacionalidades diferentes y a lo largo de vídeo puedes dejar tu opinión en los comentarios si piensas que estoy equivocándome. Y lo primero que me gustaría analizar es la educación que obtienen los hombres latinos y eslavos a lo largo de su infancia y qué tan importante es el papel que juega su familia en su vida. En mi opinión, los hombres rusos suelen obtener una educación muy estricta, pero a pesar de todo, ellos son demasiado inocentes. Me parece que no saben mucho sobre la vida, porque la vida en Rusia es muy diferente de lo que pasa y sucede en el mundo. Tened en cuenta que Rusia es un país bastante tradicional y conservativo, por eso los padres suelen crecer sus hijos manteniendo esas tradiciones. Los chicos rusos desde pequeños suelen escuchar tales frases como por ejemplo los hombres no lloran o cuando los niños juegan todos juntos y empiezan a pelear por un juguete, la madre del chico le va a decir a su hijo que cede el juguete a la chica. Entonces es algo cultural que en Rusia desde muy pequeños a los chicos les enseñan a ceder a las chicas y tratarlas como si fueran menores y más débiles, pero no en el sentido malo. Por eso, al crecer los chicos rusos, claro que no todos los rusos, pero la mayoría demuestran buenas maneras. Como por ejemplo suelen abrir las puertas las mujeres, darles la mano para que bajen del auto, pagan la cuenta, les llaman un taxi a las mujeres para que lleguen a casa tranquilamente, les ayudan a traer las bolsas del súper o cambiar las ruedas del coche. Con respeto a los latinos, que yo sepa, sus padres les crían como machos y también, no sé si es la verdad o no, pero me he enterado que el padre alienta que su hijo tenga muchas novias a la vez, por ejemplo. Me parece que los padres latinos también tratan de crear un nombre de verdad de su hijo, pero en mi opinión, los chicos latinos son más rebeldes y tienen más libertad en su infancia que los rusos. Por eso, experimentan más cosas y se maduran más temprano. Déjenme saber en los comentarios si eso es cierto. Los chicos rusos son más, como puedo explicar, más tímidos probablemente y no saben seducir a las mujeres de manera natural como lo saben hacer latinos. No saben ligar con chicas a la ligera y lo más importante, disfrutar este juego. Me parece que los rusos son más directos en sus intenciones y los latinos son un poco más astutos. Me mola que latinos sean más espontáneos y más locos en buen sentido de esa palabra y les gusta experimentar las cosas nuevas. Además, es bien sabido que latinos son buenos amantes. Que yo sepa, en América Latina es algo guay ser machista y tener muchas relaciones, incluso las relaciones con las chicas diferentes al mismo tiempo. Y eso me parece mal en los términos de las relaciones serias. Por ejemplo, los chicos rusos pueden ser un poco más aburridos que los latinos, pero suelen mantener las relaciones serias con solo una chica y después casarse con ella. Me parece que los rusos buscan más las relaciones serias, algo que puede convertirse en una familia después, que los chicos latinos a quien les guste divertirse y disfrutar la vida. Pero tengo que recalcar que si un latino se enamora con una chica de verdad, esa chica va a disfrutar muchísimo el amor que pueden compartir juntos, porque latinos son muy cariñosos, muy tiernos, y no tienen miedo de hablar sobre sus sentimientos ni tampoco mostrarlos a la mujer. Por el contrario, los rusos no suelen hablar mucho sobre sus sentimientos ni tampoco mostrarlos a otra gente. Por eso, las mujeres rusas muy menudo sufren de la escasez de atención y cariño, y también suelen preguntar a sus hombres si ellos les aman para averiguar sus sentimientos. Y como se sabe, las mujeres aman con sus oídos, que significa que las mujeres se enamoran con las palabras dulces que oyen. Y eso es lo que aprovechan los latinos, porque ellos saben hablar las cosas dulces y pues hablan demasiado sobre el amor, incluso si se han encontrado con la chica solo 5 minutos atrás. Y por eso, los corazones de las mujeres rusas se derriten tan rápido cuando se encuentran con los latinos. En general, nosotros los rusos reconocemos que los hombres latinos son más extrovertidos, alegres y les encanta la fiesta. Mientras tanto, los hombres de Rusia son más reservados, y aunque también les gusta la fiesta, no tienen ese temperamento tan sociable como son los latinos. Las mujeres rusas piensan que los latinos son personas apasionadas y muy emocionales, pero al mismo tiempo que se toman las cosas con calma, bien sea el tiempo, el dinero, bienes materiales, problemas y tal. Mientras que nosotros los rusos siempre estamos muy preocupados por el trabajo, futuro y por el éxito personal. Los rusos suelen pensar que en América Latina la gente disfruta de la vida pase lo que pase. ¿Tengan dinero o no? Siempre prefieren pasar una tarde tomando cerveza o tomando el sol en vez de estar trabajando. Y cuando ocurre algo gordo, para estos casos están sus frases favoritas. Tranquilo, no pasa nada. Déjenme saber en los comentarios si eso es cierto. Claro que hay una diferencia en cómo se ven los latinos y los rusos. La piel morena de los latinos es un aditivo sexy para muchas mujeres rusas, considerando que los hombres del país son blancos porque no tenemos mucho sol. Como ya he dicho, los hombres rusos en general no expresan sus emociones ni hablan con mucho floreo a las mujeres porque consideran esto como debilidad y su intención para conquistar es mostrar fortaleza varonil. Conquistan a las mujeres con caballerosidad y buen porte, mientras que los latinos son más atrevidos y son maestros de la palabra para endulzar los oídos de las damas. Los hombres latinos son muy temperamentales, es decir, así como expresan sus emociones positivas, también expresan las negativas. Los rusos son más pacientes ya que desde muy pequeños a los chicos rusos les enseñan ser más sabios, más tranquilos y ceder a las chicas ya que ellas son más caprichosas. Otro rasgo interesante de los latinos es que tienen carácter extrovertido, les gusta la fiesta, los bares ruidosos, salir con amigos y hablar. Y lo más importante es que les encanta participar en estas fiestas, no solo contemplarlas desde el bar. Por ejemplo, en Rusia los hombres casi no bailan en las discotecas y más a minutos les vas a encontrar cerca del bar con una copa de cerveza hablando con sus amigos, mientras las chicas disfrutan el baile todas juntas en la pista. Mientras los latinos seguramente van a invitar a una chica a bailar bachata o salsa y mientras el baile van a mostrarles su pasión e intenciones. Muchos rusos creen que los latinoamericanos tienen el alma generosa como los propios rusos. Se considera que en Latinoamérica a los invitados, y sobre todo a los que vienen de fuera, se les ofrece lo mejor, el mate más caliente, la cama más cómoda y la comida más rica. Y yo personalmente creo que eso es cierto. Y ahora, según mis investigaciones, vamos a lo controversial, así que no me juzguen porque vamos a hablar de los rasgos que a las mujeres rusas no nos gustan el carácter latinoamericano. Número uno, el siempre mañana. Por ejemplo, los rusos son bastante trabajadores y suelen sentirse responsables de lo que está a su cargo. Por eso se piensa que el trabajo es lo último que les interesa a los latinoamericanos. Esto leí de una chica rusa que trabajaba en Argentina durante cuatro años. Sinceramente, a mí me saca de quicio cuando los argentinos me repiten varias veces al día, mañana, 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 mañana. Si no quieren hacer algo, te vienen con esta palabra. Al principio crees de verdad que lo harán mañana, pero cuando llevas un tiempo viviendo en Latinoamérica, te das cuenta de que esta mañana no llega nunca. Otra cosa es que los latinos son demasiado temperamentales. Según la opinión de las chicas rusas, los latinoamericanos se calientan enseguida y cuando se enfadan con la persona, es mejor mantenerse lo más lejos posible de ellos. Por eso es mejor no discutir mucho con ellos, ya que vas a estar cansada de darles argumentos. A veces me parece que ellos pelean solo para divertirse. Muchos de los latinos son mujeriegos. Por lo general, las mujeres rusas creemos que los hombres latinoamericanos son bastante mujeriegos e infieles. Hay una contradicción en su forma de ver a los hombres latinos aquí en Rusia. Por un lado, a las chicas rusas les gusta que sean expresivos, emocionales, fuertes, que les dan a las mujeres mucha atención. Pero por otro lado, hay siempre un miedo y se tiende a pensar que una relación seria con un hombre latino no va a durar mucho tiempo. Por eso a un latino le cuesta un poco romper el hielo con una chica rusa, porque los latinos están acostumbrados en general a las cosas rápidas. Como, ok, nos conocemos y vamos a la cama, ya, vamos, vamos, vamos. Y si están de novios y pasa de estar de novios más de un mes, si no hubiese ido a la cama, eso como que, ¿y por qué estamos juntos? No tiene sentido en nuestra relación. Por favor, comenta abajo en los comentarios si eso es así de cierto. Para aclarar, eso lo estoy contando por las investigaciones que yo he hecho y no es una parte de mi experiencia. Por eso, si tienes planeado conquistar a una rusa, también ten un poquitito de paciencia. Y ya está, gracias por ver este vídeo. Espero que pueda leer vuestra opinión en los comentarios. Nos vemos el próximo miércoles. Soy Catherine Ibero, desde Rusia, con amor. Chao, chao.